Rukiye, hay muchas más cosas que el año pasado. Cada día come más gente en esta mansión. Claro que es más, Orhan. Este es el segundo pedido del mes. Déjame, yo lo voy a hacer. Rukiye, Rukiye, amor. ¿Qué te pasó? Te pusiste pálida, mi amor. Estoy bien. Estoy bien, Orhan. Sentía que el piso se movía bajo mi casa. Vamos, Rukiye, ven, ven, ven. Nos vamos al médico. No, no, Orhan. Estoy bien. Ya me siento mejor. Solo dame un vaso de agua. Sí, cariño, como quieras. Tome, mi amor, bebé. Gracias. Ordenemos esto antes de que nos regañen. ¿Estás loca, mujer? ¿Qué importa eso? Anda a casa y descansa un poco. Está bien, tienes razón. No, ni iré a descansar. Rukiye, si estás haciendo dieta, me voy a enojar contigo. No me importa que estés gordita. No, Orhan, no hago dieta. Te conozco muy bien, Rukiye. Eres capaz de pasar hambre con tal de adelgazar. Ahora anda a la casa a descansar. ¿Qué dieta? Me comí un plato de pastelillos. Me comí un plato de pastelillos. Gracias.